Yo llamé al otro lado por ahí. Esa es mi auto que ya llamé. ¡Mambo! 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 ¡Mambo que rico! ¡Este es México para el mundo! Ya se hizo costumbre. ¿Estás besando los videos? Me muero por verte. Dime que hago para tenerte. Tú me tienes. ¿Qué va a hacer de Vaca? No, no, pero... Vaca, vamos, para atrás, para atrás. ¿Estás en Instagram? Nos llamaba a nosotros. Vamos a ponerle atrás. Estamos muy contentos de estar aquí en Colombia, en Medellín, grabando un video que está... Wow, el sol está... Pero el video está súper, súper, súper cool. Yo sé que se lo van a disfrutar mucho. Por favor, Pepe, dale una vuelta para que vean la ciudad. Este video va a quedar. Así que... ¡Chequenlo! Porque si lo piensas tú, te vas a perder. Es lo mismo. Lo único que... Vamos a ver, Adam Moore. ¿Cómo estamos, señor? Qué bueno ver este. ¿Cómo estás? Igualmente. ¿Cómo va bien? Sí, huele calor. ¿Sí o qué? Papi, me encanta. Este café está bien para acá. Bueno, tenemos la cámara. Te estoy viendo. Lo tengo que lo que está pasando. Uy, un euro, no. Si te quedó, no. Te puedo. O fue esa. O fue esa. O fue esa, o no fue esa. O fue esa. O sea, una caída, ¿no? Aunque todo se haciéndolo se va a ver así, como súper similares. Ay, ay. Bueno, mi gente, llegando al túnel. Estamos asustados. Estamos en un túnel en Medellín, Colombia, grabando Pegado.